¡Hola! ¡Hola! En este video les voy a presentar un tag que se llama Prairie and Pink y bueno, me pudo encantar ese tag porque bueno, como su nombre lo indica, puras cosas pink y bueno, y aquí ya saqué un montón de cosas ¡Ja, ja! ¡Vean todo lo que saqué! ¡Ay, se ve! ¿Por qué? Porque yo se los voy a enseñar Empezamos Este monedero rosa es el que más uso y aquí le colgué un silbato también de pink ¡Shh! ¡Y Pari salió! ¡Qué mamita, no! ¡Ja, ja! Bueno, este... Esta blusa que me gusta mucho Pink Ahora trae perritos Luego les hago un outfit con esta blusa Bueno Esta pijama cuando hace frío Es de esas como calientitas Se me olvidó el pantalón Ah, no, acá lo tengo Vean, ¡ay! Está súper bonita Me encanta Me siento... ¡Ay! No sé Como si no trajera nada Es que de verdad La tela es así Bien calientita o bien... Es de esas que se usan como para... Sí, pues para dormir Y... ¡Ay, no! Me encanta Viene con sus pantalón Vean Entonces, este... ¡Ay! Me gusta mucho este Me encanta Creo que es termal Le llaman a esta clase de ropa Este bikini Me encanta Para la alberca Bueno, ya saben Que rico es Vean, tiene así como corazones Perritos Acá está Me encanta, me encanta Rosa y de corazones Padrísimo Esta bolsa Que aquí le cabe todo el cuarto Victoria's Secret Collection Me gusta también mucho Me gusta mucho el color Precioso Esta bolsa también así Como para llevar Unas o dos cositas Nada más ¡Ay! Pero me encanta Vean, trae así cositas Este... Como brillositas Y como es transparente Padrísimo Que trae aquí un... Pues... Para que no se vea exactamente Todo lo que trae, ¿no? Como una bolsita Igual que este color Que aquí la cuerdita está Para llevarlo de aquí Esta pulsera De Barbie rosa Este anillo Que fue un regalo En mi cumpleaños Que lo amo Está grandote Está rosa Está precioso El desodorante rosa De la Barbie Me gusta mucho No trae aroma Entonces No interfiere Con tu perfume Que te pongas Eso es muy importante Porque después huele más El desodorante Que el perfume Pues no, ¿verdad? Entonces este Es padrísimo Este que quito Que aquí guardo dulcitos Es totalmente rosa Venían haciendo De diferentes colores Y una vez les enseñé Mi ROM 2 Pero yo este Lo hice de un solo color Esta pluma Vean que padrísima Es como un lipstick Pero no Es una Pluma La tengo en rojo Y en rosa Y bueno Casi te dan ganas De pintarte, ¿no? Porque realmente Parece un lipstick Mi reloj Bebe Rosa Padrísimo Me encanta Lo tengo Así en el rosa Bajito Había rosa Así bien fuerte Y yo lo tengo En bajito Me gusta Mucho Estos lentes Que me gustan Que me gustan mucho Pero se me quebraron Entonces Aquí de aquí Yo no sé Ya no los encuentro Y me gustan muchísimo Vean Están grandotes Bien bonitos Me gustan mucho Y Espero encontrarlos Porque he visto De otros parecidos Pero igualitos Igualitos No Y me gustan A mí Me gustan mucho 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 Bueno Esta De pink Una pulsera de pink Me encanta También Mi celular Rosa Este joyero Vean que hermoso Es una niña Güerita Y aquí Se le mueve Esto Que es la florecita Me gusta También mucho Mi alajero Esta brochita Vean Rosa Yo la uso Así para las Chapitas Este rimel De la marca IM Que yo no sé Que hay Muchas muchachas Que hay Que este Que te la deja Que a mí me gusta Porque es rosa Y Y si es rosa Me tiene que gustar El trabajo Que me haga En mis pestañas Así que A mí me encanta No he visto Otra marca Que tenga El estuche rosa En Así En máscara De pestañas Así que Me puede encantar Este Luego el precio También está Padrísimo De esa misma Marca Este polvo De arroz Me gustó Mucho El estuche Y pues también El polvo No está mal Estos labios Que son Así como Las clásicas Cajitas De Victoria Secret Que te venden Así con Con dulcitos Con mentitas Y eso Entonces obvio Que se te acaban Las mentitas Y se te queda El estuche Eran de Canela Besos Sexys Este también Es de mis favoritos Que Me lo saqué En el sorteo De Ross Ross Diary Que bueno El estuche Desde que yo lo vi Me gustó mucho Y ahora que lo tengo Y lo usé Bueno Me encantó Y quiero tener La colección Completa Así que Esperen Próximo Un video De los Baby Lips Este Que bueno También hice Un video Con estos Me encanta Me encanta Este También me gusta Mucho Otro gloss Que no debe De faltar Aquí en mi En mi Buró Este no trae Color Solamente te deja Los labios Bien Padrísimos Este también Lo ocupo Mucho En las noches Cuando me voy A dormir Me pongo Este Barbie Barbie Tutti Frutti Huele Súper Rico Y bueno Si me deja Los labios Bien Padres Para Pues para Humectarlos Siempre Tener los Padres Este que es Un abanico De la Barbie Cuando hace Calor Me encanta Porque Aunque digas Tú Ay que tanto Puede echar No 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 Si si echa La verdad Si echa Este también De la Kitty Es un abaniquito O las veces Que ha tocado Que se va La luz Cuando hace Calor Dios mío O sea Que horror Es eso Que se vaya A la luz Y sales Que es toda La cuadra Que horror No Este me encanta Mi mamá me da risa Porque dice Ay para que Estas mugres O sea Que va a hacer De Que te va a dar De aire Y cuando pasa Eso Ay préstame Ándele Le digo Este de verdad Que si Si te echa aire Esta pluma Esta pluma Que me encanta Que es de una bailarina Vean Vean que hermosa Estos que son Unos masajeadores Así para la piel Me encantan Ahí le puse Un sticker Este bonito Que me fascina Está súper Suavecito Bueno Además Es rosa Es de Victoria's Secret Angel Me gusta mucho Es muy suavecito Ay Wow Bueno Mi Mi tablet Que ya En otro video Se las mostré Que me encanta Rosa Ay es que Se me pone aquí Oscuro La computadora Ya se las había mostrado Mi tablet Como les cuento Me encantó Este Maletín De pink Que aquí traigo Ay Todas así Las pinturas Que más uso Vean el espejo Ay Me puede encantar Miren que bonito En forma de un corazón Y chequen A ver si se puede ver Lo que dice A un lado del espejo Lo podrán ver Dice Hola hermosa Hello Berryful O sea Padrísimo Imagínate que Que te pintas Todos los días Y te ves al espejo Y te dicen Hola hermosa Wow Es padrísimo ¿No? Esta chaqueta Que también es rosa Aquí casi Ni frío hace Yo la compré Es de Victoria Secret Rosa Grandota Así está Así está Como bien Bien Grandota Y bueno Yo aquí Me pasaría Todo el día Enseñándoles Pretty and pink Este tag Pero bueno Calmadita Calmadita A ver Mi bolsita Y me encanta Porque es de borreguito Entonces yo todo el día Me la pasaría aquí Enseñándoles Pero bueno No Es Nada más Unas pocas cosas Porque ya son 12 minutos Y que bárbara Me extendí mucho Esto es Pretty and pink Espero que les guste Yo cuando vi Que otras chicas Lo hicieron Yo dije Yo también Lo quiero hacer Me encantaría ver Otras chavas Este Que también lo hagan Que se animen Como yo a hacerlo Y bueno Este Nos vemos en otra ocasión Gracias por entrar a ver Este Y los demás videos Bye